Si van dos vocales seguían, distintas palabras después de distongo, ¿vale? Te gustan en una. Se pueden separar también, aunque es un distongo, pero es un menos habitual. Luego, si una palabra, si un beso termina en llana, se cuenta normal. Si termina en aguda, se cuenta en uno. Si tienes en una, te quitan a uno. Y qué más, y resta consonante y consonante. Consonante es de arte mayor y tres minutos antes de no. Si derivan todas las letras, consonante, por ejemplo. ¿Te ha hecho una foto y la hablando de tu padre? No, no, ¿cómo está trabajando? ¿Qué más? Ah, la rima consonante y asonante. ¿Cómo es la rima? Todas las letras. Por ejemplo, teniente con caliente. Vino el teniente y estaba todo caliente. Y gasolante con grima en la boca y en la mano. Por ejemplo. Sabio y Mario. Mario es muy samba. Alfonso y... Es que todos los no me ocurren todos. No, ¿eh? Podrime otro, porque te miren con... Oh, Alfonso y Coco. José. No se me ocurren. No se me ocurren. Tose. Tose. Manuel. Manuel. Bueno. Forma de contarlas. Hay dos maneras. Una con los dedos. Yo te estoy poniendo raya. Me he enseñado con los dedos. Pues yo puedo con raya. Un soneto me manda... Ah. Ah. Ahí manda un. Me manda. Ser violante. Ponte. ¿Quién? El tenor. El ken. Mi vida me he visto en tal aprieto. Ponte. Que mi vida me he visto en tal aprieto. ¿Quién te agasta? ¿Quién te agasta? ¿Vale? Ponte. Catorce versos dicen que es soleto. ¿Qué es? Ah, es muy bien. Burra burlando malos desde el antes. Ponte. Once, once, once. Qué bien que lo había pasado año que viene. Yo pensé que no haya la consonante. Once, no haya. Yes, yes, yes. Y estoy a... Y estoy a la mitad de otro cuarteto. Mas si me veo en el primer terceto. Ya está que va a estar por aquí. No, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay en una nada más. Sí, no hay en una nada más. ¿Cosa es? No hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto. Por el primer terceto voy entrando. Sí, no hay, no hay, no hay en una nada más. Sí, no hay en una nada más. Voy en uno. No hay en uno. Y parece que entre. Voy en uno. Y parece que entre con pie derecho. Voy en uno. Voy en uno. Voy en uno. Pues fin con este beso le voy dando. Cuidado. 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 Ya estoy bien. Ya estoy bien. Ya estoy en el segundo, ya un sospecho, sospecho, que voy los trece besos acabando, contas y son catorce y está hecho. Rima consonante, violante, rima con delante, aprieto, consoneto, cuarteto con aprieto, terceto con aprieto, abba, entrando con ato y con acabando y derecho con sospecho. Eso se llama un soneto. Un soneto de esta forma, por dos cuartetos y dos tercetos. Y esto es un soneto que explica cómo es un soneto. ¿Cómo lo explica? Un soneto a banda circulante, que en mi vida me he insultado a aprieto. Catorce versos, tiene catorce, dice en que soneto. Un lado a un lado van los tres delantes. Ya lleva tres, los cuatro. Yo pensé que no haya la consonante y estoy en mitad de otro cuarteto. Está en el segundo cuarteto a la mitad, más si me veo en el primer terceto, que es este, no son los cuartetos que me están tirando a los cuartetos. Por el primer terceto voy instando y parece que entrego un pie derecho, pues sí, por este verso lo estoy dando. Está terminando el primer terceto, ya estoy en el segundo terceto, tengo un sospecho que voy a los trece besos acabando, va a poner trece con todas esas son catorce y ya está hecho. Es un metasoneto, es un soneto que explica cómo es un soneto. ¿Dónde? Es un A. ¿Un A? ¡Un A! Venga, había sacado dos o tres